Matías, un gusto volver a verte acá en las Europas, bienvenido, generalmente en Alemania te he visto ahora acá en España. Para los oyentes en Argentina de Radio TV Turística y de Latitud 2000, contanos si hay algún plan específico para este año, ahora que estamos viendo que esto está volviendo a un caudal pre-pausa, digamos, para no ponerle otro nombre, para el mercado europeo, para captarlo. ¿Hay algún plan específico o están armándolo? No, no, por supuesto que hay plan específico. Mirá, Argentina tuvo muy buenos niveles de recuperación el año pasado, terminó junto con Colombia encabezando la recuperación del turismo receptivo, pero por supuesto que hay que seguir trabajando. Y si uno hace un análisis de qué es lo que nos termina faltando recuperar es Europa. Así que el plan con Europa va a ser muy agresivo. Hay acuerdos preparados con los grandes operadores turísticos de España, del resto del mundo. Vamos a estar en ITV Berlín también. Sabemos lo que significa esa feria y también que mucho del mercado asiático va a ITV Berlín. Así que tenemos, como te decía recién, acuerdos con grandes operadores turísticos. Estamos sumando más frecuencias de aerolíneas argentinas. Uno puede tener un plan muy ambicioso de promoción, lo puede hacer bien, pero si no tenemos asientos es muy difícil traer europeos. Anunciamos dos frecuencias más desde Madrid, anunciamos una frecuencia más desde Roma. Estamos trabajando con Iberia y con Europa para incrementar las frecuencias desde Madrid. La verdad que en términos de conectividad creo que hoy nos llevamos muy buenas noticias y por supuesto la ambición que tenemos es recuperar el 100% del turismo que teníamos antes de la pandemia. Cerramos el año 2022 con casi el 80%. O sea que ahí estamos, como diríamos estamos en el fútbol pegándole en el palo y estamos arrancando los primeros días de enero con más de 300.000 turistas. Así que la perspectiva y lo que estamos imaginando para adelante es muy buena. Última pregunta antes de la conferencia de prensa. Las estadísticas actuales publicadas la semana pasada, por ejemplo en Alemania, tanto estadísticas como encuestas que se han hecho ahora recientemente, hacen el hincapié de que las reservas están casi a nivel pre-pausa, vuelvo a usar el término, y la expectativa de los viajes en base a las estadísticas también vuelven a ser prácticamente iguales. Tenemos a eso el problema de la inflación que tenemos en Europa, digamos una novedad, con lo cual la elección del destino va a jugar un fuerte elemento. Que la elección del destino, encontrar, digamos, gastar menos y un destino lejano, realmente lejano como Argentina, es casi como una contraposición. Y uno de los problemas graves son los precios de los pasajes internacionales, o sea, los intercontinentales. ¿Hay alguna posibilidad de hacer un ajuste? Lufthansa, por ejemplo, estamos tocando los 2.000 euros por cabeza. Sí, bueno, lo que pasó fue que están todos los pasajes más caros, ¿no? Después de la pandemia. Nosotros estamos trabajando en generar más oferta. La única forma de bajar el precio es generar más oferta, es generar más asientos. Mientras tengan mucha demanda y pocos asientos, va a ser difícil. De todas maneras, nosotros lo que estamos haciendo es a través de grandes operadores turísticos, como te contaba antes, es armando paquetes e inclusive con alguna ayuda, con las celulinas y demás, tratando de bajar ese precio. Y también es importante decir a la gente que nos está viendo en cualquier parte del mundo, en cualquier parte de Europa. Que Argentina hoy tiene un tipo de cambio muy competitivo. Argentina tiene infraestructura hotelera de primer nivel mundial. Gastronomía de primerísimo nivel mundial. No tiene nada que lidiarle a las grandes capitales europeas y para mí es la capital gastronómica de Sudamérica. Y todo eso lo puede hacer hoy, por ahí puede comer en los mejores restaurantes del mundo, no solamente América Latina, por 25 euros. Bueno, eso me parece que es un dato a tener en cuenta cuando el turista europeo piense o esté tomando la decisión de a dónde ir. Ese es un dato que me parece que puede ser determinante. Fantástico. Te agradezco mucho tu tiempo, mucho éxito en esta feria. Nos vemos en breve. Como no, nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.